Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara Tú Mismo En este caso el vídeo está dedicado a herramientas caseras Esas herramientas que podemos tener por casa y que no pensamos en que nos pueden servir para determinadas cosas Por ejemplo, a la hora de abrir un mando a distancia Una herramienta casera que no hemos caído, que nos puede ser bastante útil Es un cuchillo, por ejemplo, de los de plástico Los típicos de picnic, que los usamos una vez o dos Generalmente los acabamos rompiendo o tirando Si buscamos un cuchillo que sea de los más resistentes, de los más duros, de los de mejor calidad Uno de los típicos que cuando vamos a cortar se parten directamente Ya digo, los que tienen la parte de plástico un poquito más rígida Nos puede servir perfectamente como apoyo a la hora de abrir, por ejemplo, algunos aparatos, mandos a distancia, etc. Lo típico de los mandos a distancia es que los intentemos abrir con ayuda de un destornillador Y le hacemos las típicas mordidas en un lateral El plástico se daña Pues si nos apoyamos, ya digo, de un cuchillo de estos de plástico, de picnic Podemos abrir, por ejemplo, el mando a distancia o cualquier otro aparato que vaya solamente encajado a sus tapas Fácilmente, sin herir, sin dañar los laterales de plástico Que tenga el mando, por lo tanto, no señalaremos los mismos Y a la hora de volverla a montar Quedará completamente bien sin marcas Si no tenemos cuchillos de plástico porque no vayamos de picnic o no los podamos conseguir Ya digo, si podéis conseguirlos, ideales para este tema Es algo similar a lo que se utiliza, por ejemplo, el triangulito Pequeño que se usa para abrir los teléfonos móviles Aparatos similares Ya digo, el cuchillo, la mejor herramienta ¿Que no podemos conseguir cuchillo? Pues tenemos otra acción mucho más sencilla que podemos tener en casa Por ejemplo, de un bote de champú Hay de diferentes marcas, tamaño, modelos Pues nada, buscamos la solapa de plástico El plástico más duro que tenga el bote, que ya digo, es el de la solapa Este no lo voy a romper, ya que el bote está lleno todavía Tengo este otro del mismo fabricante, pero otro modelo de champú que ya he quitado Y sencillamente lo único que se hace es que con unas tijeras recortamos la solapa lateral El reborde lateral que tiene la tapa Con una lima afilamos ligeramente ese borde Ya que el mismo quedaría bastante grueso Necesitamos que quede fino, que quede similar a la punta del cuchillo Bueno, una cosa que nos he comentado del cuchillo Es que todos estos cuchillos suelen tener diente de sierra Puntas afiladas en el extremo Pues lo único que tenemos que hacer es darle una pequeña limada a las mismas Para eliminarlas y dejar el canto Ni que esté excesivamente afilado Ya veis que si pasáis el dedo no os cortéis Ni que quede demasiado ancho Tiene que quedar un canto medianamente afilado, pero sin cortar Ya veis que si pasamos el dedo no tengamos peligro de que nos cortemos Si queda demasiado afilado, cuando vayáis a meter en el mando a distancia A insertar el mismo, se os va a partir el lateral Y si queda demasiado grueso, sencillamente no va a entrar Como veis este entra en el lateral del mando a distancia Pues nada, lo mismo con la solapa del bote de champú O el bote de gel de baño o cualquier cosa similar Hemos hecho una solapa afilada y lo mismo Con la solapa va un poquito peor, ya que el filo que queda es más pequeño Pero ya digo, si no tenemos opciones Pues con la solapa del bote de champú podemos hacer lo mismo Podemos llegar a abrir igualmente el mando a distancia Ya lo tenemos abierto Y ya podríamos reparar el mismo Por cierto, ya que hemos abierto este El mismo tiene una pequeña capa como de grasa o aceitosa Que se queda también en la parte de las teclas Esto es lo que hace que falle el mando a distancia Hay que lavarlo debajo del grifo con lavavajillas Por ejemplo, eliminar toda esa grasa Limpiar esta parte con alcohol Y probablemente el mando os va a funcionar bien De este tema ya tenéis otros vídeos Que he dedicado a temas de mandos a distancia Pues nada, espero que os haya gustado el pequeño truquillo La pequeña herramienta Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo